Estamos aquí, ya saben dónde, trayendo lo mejor en atracciones y lo mejor en entretenimiento al mejor festival musical que tiene Colombia. Para esta ocasión traímos dos atracciones para hacer presencia de marcas. Nuestro Dancing Fly, nuestra atracción italiana de mayor recorrido y nuestra pista de carros checones con contacto al piso. Todo patrocinado por Caracol Televisión, Toritos, Manimoto y Frito Lay Colombia. Soy David Gómez, productor y director de proyectos de Riverview Park. La cadena de parques rodantes más grande, segura y con mayor trayectoria en todo el territorio colombiano. Atendemos cerca de 2 millones de personas durante todo el año con nuestras dos unidades. Lo que nos garantiza y nos posiciona como un evento estratégico para el posicionamiento de tu marca. Contamos con grandes aliados como Postobón, Colombina, Pollo Bucanero y aquí donde contamos con el apoyo de Caracol TV, Toritos, Manimoto y PepsiCo entre otros.